Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en este maravilloso juego Y el día de hoy chicos, nos han prestado un pedazo de coche Que te queda loco hermanos Como pueden ver, es un coche de Formula 1, ¿vale? Super guapo Así que no hermanos, me lo han prestado básicamente porque hay un torneo, ¿sabes? Y en este torneo pues me prestan coches Y eso, vamos a elegir este técnico Para la carrerita Y vamos a darle cañita Vale chicos, estamos en un circuito de Formula E en Nueva York Copa Así que nada chicos, esperemos ganar y ser felices el día de hoy, ¿vale? Verás tú hermanos, a ver si ganamos esta carrera, ¿eh? Verás tú hermanos, con estos coches, ¿sabes? La verdad no he manejado ningún coche en este juego, o sea, de este tipo, ¿sabes? Así que eso chicos, esperemos ganar Y hacer una buena carrerita Vamos Chicos, estos coches corren un montón, ¿eh? Parecen en plan así coches del futuro, ¿sabes? Uh, juju, vale, vale, ojo con esta vuelta aquí hermanos Que está súper cerrada Vale chicos, nos ponemos de segundo lugar De un momento a otro, ¿sabes? Uy hermano, no quiero que este hombre se me escape, ¿eh? No quiero, la verdad que este hombre se me escape Vamos Ojo con las curvitas Buenísima, Feli King Vale, le pillamos Reufiño Vale chicos, aquí Reufo Robamos Reufo Vale Vamos a ver si lo podemos adelantar Vale, buenísima, Feli King Posición 1, chicos Nos ponemos en el lugar 1 Son dos vueltas, o sea Esta carrera la tenemos, chicos La tenemos Vale Vale, buenísima Le estamos sacando ventajilla Vamos Es que son súper cerradas las vueltas, ¿eh? Vamos Vale chicos, qué buena, qué buena, Feli King Vale chicos, vamos a mirar aquí las camaritas, ¿vale? Que hay Ujo, ujo Qué guapo se ve, hermano Por dentro, hermano Esto es súper raro, ¿no? Chicos, qué raro se ve O sea, qué impresionado, la verdad Ujo, ujo Vamos Vale chicos, es súper rarísimo, la verdad Parece esto un mando de play, ¿sabes? Vale chicos, vamos, vamos Que si se puede Nos queda una vueltica Vamos Vale Qué guapo Me gustó, chicos Me gustan estos coches, ¿eh? Parecen del futuro, la verdad Y son coches reales, ¿sabes? Que existen Fuera de broma Súper guapo, hermano Vamos Última vuelta, chicos Última vuelta Me lo advierte el juego Y eso se controla, chicos Se controla, hermanos Vale, buenísima Vamos a mirar por aquí Al retrovisor No, es que ya ni los veo, ¿eh? No los veo, chicos Los dejé un poco botados, la verdad Vale, chicos Esta carrera es nuestra Esta carrerica es nuestra, chicos Buenísima Vamos Vale, vale Lo tenemos, chicos Vale, aquí esta rectica Está tranqui Vale Chicos, es que Escuchan el motor O sea, es un motor De coche del futuro, ¿sabes? O sea, es que así mismo suena Un coche del futuro Felicín, ¿cómo sabes que así suena un coche? Que se ayuda, chicos Es el sonido del futuro Y ya está, ¿sabes? No tiene más explicación, chicos Vale, pues Eh, ¿cuánto tiempo falta, chicos? Creo que ya está, ¿no? Aquí gano, chicos Venga Pues no, Felicín Eres tonto Aquí ganas Venga, hermanos Vale, carrera ganada Con este coche Súper guapo O sea, me encantó, chicos Eh, vale Posición 1 Buenísima Eh, vamos a continuar, chicos Vale, me dan una bonificación Vale, el coche está en buen estado No lo vamos a tunear ni nada por el estilo, chicos Porque es un coche prestado, ¿sabes? No tiene sentido tunear un coche prestado Pero bueno Que igual está súper chulo, la verdad Vale, chicos Vamos a... Creo que me dan dinerico, ¿eh? Por lo visto no me han dado dinero, chicos Vale, creo que aquí me tienen que dar el dinerico También... Chicos Hola, buena tarde Que no me han dado dinero, chicos O si me dan dinero No lo sé, chicos Vale Eh, hay un retico más, ¿sabes? Que es, eh... Este reto de velocidad ¿Sabes? Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va, chicos Hacer este reto de velocidad No sé cómo me vaya, la verdad Pero bueno, chicos Surquito Fórmula E de Nueva York O sea, esta pista existe Algún día tengo que ir, chicos ¿Te imaginas? No, fuera de algo Broma, me gustaría, ¿eh? Ir a Nueva York A conocer todas esas pisticas de carrera Sería súper guay Vale, chicos Elígeme equipo No lo sé Con este hombre chino Que me da buena suerte, ¿sabes? Vale, vale, vale Que sí Que vamos a ganar En plantilla Pero bueno Que tengo que elegir a otro, ¿no? Bueno, esta mujer ¿Hola? ¿A todos? No entiendo nada, chicos Me estoy rayando un montón No, 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 no ¿Por qué a todos, chicos? Bueno, qué sé yo Quiero ganar y ya está, ¿sabes? Contato a los tres Venga, contato a los Vale, chicos Buenísima Reteo de velocidad No lo sé Es que creo que Tengo que superar ¡No! Y la No, la embarré ya, chicos La embarré con esa vuelta, ¿eh? La embarré ya, chicos Con esa vuelta No, chicos Qué mal, ¿eh? Qué mal, chicos La embarré un poco La verdad, chicos Es que no No hay el giro como era, ¿sabes? No, chicos Imposible, ¿eh? Imposible, hermanos Remontar esto Es que la hice re mal Muy mal, Felipe Muy mal, chicos Es que la embarré mucho En esta vuelta O sea, es que la tenía que haber Hecho así, tal cual, chicos No sé por qué Me he golpeado, ¿sabes? La di muy Muy cerrada, ¿sabes? Vamos Vale Vale, buenísima No, chicos Imposible, ¿eh? Imposible ganar Esta rondita De velocidad Nada, chicos Qué mala suerte he tenido La verdad He tenido Una mala suerte Que te quedas loco En esta vuelta En esta vuelta Uf, tal cual Ahí, chicos O sea, la tuve que haber Hecho así Desde el principio ¿Sabes? Vale Vamos Ojo aquí Vamos Vale, buenísima Felicín Vale, chicos Pues nada, ¿no? No creo que cumpla la meta La verdad No creo que cumpla la meta Chicos Vale, venga Hasta luego Carrera completada Pero nada Muy mala Muy mala, chicos Porque la embarré al principio Es que posición 3 Es que lo sabía, chicos Lo sabía Hermano Vale, chicos Me dan dinerico, ¿eh? Vale Buenísimo Vale, vamos a continuar, chicos Vale Que, chicos Creo que puedo comprar un Nuevo coche O sea, no estoy muy seguro Pero con el dinero Que acabo de ganar, chicos Puedo comprar un nuevo coche O sea, no estoy muy seguro La verdad Vale, chicos ¿Qué más hay por aquí? Esta es la resistencia Bueno, bueno, chicos Con nuevos coches, ¿eh? Pero eso ya harán En un nuevo videíto, ¿vale? Así que nada, hermanos Espero que les haya gustado mucho Este video Recuerda dar tu gran like Por allá abajo Si te gustó el video También recuerda seguirme En todas mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felicín Chao, chao